Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casera con Miguelito, Miguelito. Mirad, hoy vamos a hacer una tarta cuadrada de chocolate con leche con galletas Lotus. Esta galleta que por lo visto está siendo muy famosa, pero bueno, nosotros la vamos a utilizar porque es un pedido que tengo para un cumpleaños de la hija de un buen amigo mío. Y digo, pues voy a grabar la tarta. Entonces, como la quieres solamente de chocolate con leche, pues hemos comprado tres tabletas de chocolate con leche para postre. Cada tableta son 200 gramos, pues también necesitamos 200 gramos de leche para cada una y 200 gramos de nata para cada una. O sea, aquí son 600 gramos de chocolate, tenemos 600 gramos de leche, 600 mililitros de leche, 600 mililitros de nata. Dos paquetes de galletas para cada tableta de chocolate, necesitamos un sobre de cuajada, en total van a ser tres. Una nuez con unos 75 o 60 gramos de mantequilla, dos rocitas para adornar, que esta la podéis, si no la buscáis por ahí, no la encontráis a cualquier, donde tengáis ustedes la pastelería, donde compréis habitualmente, te lo podéis decir. Mira, véndeme un par de adornos para una tarta, te lo vendes y si no te lo regalan, como me han hecho a mí. Y todavía la vamos a adornar con unos cacahuetes bañados también en chocolate con leche. Así que veréis que fácil y que tarta más bonita nos va a quedar. Ah, también, también le vamos a poner, que se me ha olvidado totalmente, unos fideitos de colores, por supuesto, para darle un poquito de color a la tarta mejor, más bonita. ¿Vale? Así que vamos a ponernos mano a la obra. Lo primero que nos vamos a coger es una olla que nos entre todo. Le vamos a echar los 200 mililitros de leche, o sea, perdón, los 600 mililitros de leche. Aquí le vamos a volcar los tres sobrecitos de cuajada. Y lo vamos a remover. Ahí está, uno. Ahí está, por ahí. Uno. Dos. Y tres. Esto lo vamos a integrar. Vamos a diluirlo bien hasta que no tenga grumo. Así. Ahí que te veis, pom, 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 toma la cacito. Ahí está. Ahí está, lo dividimos bien aquí. Primero en frío. Pues esto después cuando caliente es como no va a espesar. Seguidamente. Ahí está, perfecto. Le vamos a asar la nata. Y también la vamos a diluir. 600 mililitros de nata. Y también la vamos. nata para montar, no sé si lo he dicho. No sé si lo he dicho. Es nata para montar. Batimos otro poquito. Para que se integre bien, sobre todo, los sobres de cuajada. Ahí está. Y ahora vamos a ir echándole el chocolate. Vamos troceando. Lo vamos echando. Lo vamos a poner a fuego lento. Para ir controlando que no se nos pegue abajo. Que se vaya derritiendo el chocolatito bien. ¿Vale? Y nos va a salir una tarta, vamos. De nuevo, Miguelito. Como siempre. Ahí está. Los otros 600 miligramos. De chocolate, que son tres tabletas. Al saco. Bueno. Después. Que se me ha olvidado de ponerlo. Bueno, normalmente lleva el azúcar, el chocolate lleva azúcar. Pero, como llevamos mucha nata y llevamos mucha leche sin azúcar. Por cada tableta de chocolate le vamos a exhalar dos cucharadas de azúcar. O sea, seis. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. No muy llena, normalita. ¿Vale? También. Para Boussaka. Y esto. Pues, como he dicho. Lo vamos a mover hacia una mitad. Y lo vamos a poner. A fuego medio, bajo. Para ir controlando. Mientras nos vamos a hacer las galletas. Bueno, ya tenemos aquí unas pocas de galletas lotos metidas. Nos las trituramos. Cuando dejamos que ya les han de dar vueltas, es que está esa candela. ¿Veis? Ya es que está esa candela. Le vamos a hacer unas pocas más. Bueno, ya la tenemos triturada. Ahora cogemos la mantequilla, el dado de mantequilla. Y lo metemos al microondas un ratito para derretir. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, una vez tengamos la mantequilla derretida, aquí está. Se la volcamos aquí otra vez. A las galletas. Y le volvemos a meter caña al mundo. Hasta que se nos haga una pasta, ¿vale? Pues venga. Vamos a cortar. Y ahora seguimos. Quieto, Miguelito. No te pongas nervioso. Es que nos cae bien. Ahora. Vamos a ver. Bueno. Una vez que tengamos ya todas las galletas con la mantequilla derretida, pues, lo vamos esparciendo por todos lados y lo metemos un ratito a la nevera, ¿vale? Para que se quede compacto. Una vez lo tengamos todo esparcido, hay que aprensar, ¿vale? Ahí. Por todas las esquinas. Le vamos pasando la gusarita, una gusarita plana ahí, apretando. Para que se quede todo compacto. ¿Veis? Perfecto. Bueno, ya tenemos la base en la nevera compactando. Bueno, pues esto, yo lo he puesto ya a fuego medio y tranquilito, ¿eh? Cuando veamos que empiece una amiguita a calentarse, le vamos dando, le vamos dando. Y cuando le derrida el chocolate, pues, tararí que te vi, vueltecita por aquí, vueltecita por allí, tararí, tararí, tararí. Como los pajaritos. Y van con los pajaritos, pajaritos a bailar, pues, vueltecita por aquí, vueltecita por allá, tararí, tararí, tararí. A que no se pegue y cuando veamos que nos va a empezar a hervir, pues, paramos el hornillo y se la volcamos a la masa que ya está, o sea, a la base que ya estará, ya está la nevera perfecta, ¿vale? Bueno, ¿veis? Ya ha cogido el color, ya se ha derretido todo el chocolate, ya se ha integrado todo. Pues entonces ahora, le vamos dando así un poquito tranquilito. Cuando veamos que nos va a empezar a salir burbuita, que empieza a hervir, lo paramos. Nos damos otro par de vueltecitas, parado, cuando empiece el que quiera hervir y ya tenemos esto y eso. Mirad, ¿veis? Cuando empieza así, que ya está a punto de hervir, perfecto. ¿Veis? Apagamos el fuego del tirón. Ya está el fuego apagado. Ahí está. Vamos a remover para que no se nos quede ninguna corteza más oscurita que otra. Ahí está. Pam, 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 pam. Y ahora lo vamos a volcar en su recipiente ya, para dejar que se atempere fuera de la nevera y después meterlo en la nevera. Ahí estamos. La volcamos toda. Ahí. Y con una de las lengüitas, rebañamos. Y ahora os voy a enseñar cómo vamos a quitar las pompitas esas. Esas pompitas, con el mismo de esto que hacéis así, mirad. Las vais explotando, para que no se queden después. ¿Veis? Estas pompitas de aire, el chocolate. El chocolate, ¿veis? Ya está quitada. Cuando terminemos de bocearla toda, la quitaremos así que de alguna más. Bueno, pues ya la tenemos aquí lista. Esto la dejamos atemperar y después a la nevera. Bueno, pues ya tenemos aquí la tarta que ha reposado en la nevera suficiente tiempo. Le vamos a hacer primero los anicetes, por los altos. Así. Un poquito para que vaya por toda la pared. Aquí te quiero ver. Ahí está. Ahora por aquí. Y cae más un puñal en algún lado que en otro no pasa nada. ¿Veis? Vamos a hacer que yo sí me he apretado que los tornillos en submarino. Yo sí me he apretado que los tornillos en submarino. Bueno, esto por ahí. Ahora nos vamos a coger las galletas lottos. Vamos a ponerle una aquí. Apretamos un poquito. Una aquí. No sé si va a parecer así. Se la vamos a poner así. Ahí. Así se la vamos a poner. Va a quedar más original. Ahí te quiero ver. Esta más para acá. Y esta aquí. Y ahora le vamos a ir echando también los conguitos. Los conguitos se los vamos a clavar. Para que no se meneen. Ahí te quiero ver. Conguito clavado. Ahí. Si no, con el transporte, la tarta se va a menear más que un garbanzo en la boca de un abuelo. ¿Vale? Ahí. Bueno, pues mira. Una cosita oliginada. Tampoco vamos a ponerle oliginada y graciosa. Vaya, que tiene que estar buenísima. No porque la haya eso yo. La textura que tiene es tremenda. Tremenda. Se nota al clavar. Miren, wow. Al clavar el conguito, se nota. Ahí. Tampoco se puede poner muy cargaz. Que las cosas muy cargaz nos molan tanto. Y ahora le vamos a poner... Aquí falta un conguito que lo vamos a poner aquí más. Aquí le vamos a poner otro conguito más. Ahí. Y otro más aquí. Y ahora la rosita, pues le vamos a poner una rosita por aquí. Aquí en medio más o menos. Ahí. A ver. Aquí. Y le vamos a poner la otra rosita por aquí. Y terminado. Asunto terminado. Pues mirad. No la voy a desmordar. No la voy a desmordar. Porque como va de viaje. Pues para que no sufra mucho. La vamos de así. ¿Vale? Bueno, pues ahí tenéis otra tarta. Otro postre. Esto es nada más que quitarle esto y desmordar. Tarta de chocolate con galletas lotus. Y nada. Como siempre os digo. Espero que os haya gustado. Que la hagáis. Que lo vayáis comentando. Y hasta otra. Adiós. Que postre nos hace Miguelito. Que buena esta tarta ahí. Que buena. No. No. No.